Tienes diez minutos, rompe, baby. Uy, pues tengo mucho que decir. Ya sé. Ahorita que están de la pandemia y todo esto, pues bueno, es como nace Aline Muñoz en las redes sociales, estoy verificada en TikTok, tengo más de trescientos mil seguidores, estoy también en otras redes sociales, pero ¿haciendo qué? Pues soy actriz y terminé siendo historiadora, bueno, estudié para historia, tengo una maestría en historia, pero yo nunca me imaginé hacer historia en TikTok y entonces empecé a contar historia en un minuto, obviamente con comedia para que fuera divertido, para que la gente decía, ay, qué hueva la historia. No, y aparte mujerón, ¿quién lo hace? Ay, muchas gracias. Pero lo padre fue que mucha gente le empezó a gustar la historia, pero nada más la historia de México, sino la historia del mundo, la historia universal, la historia del arte, en donde metemos desde los chiquitos hasta los más grandes para que escuchen historia en un minuto. Y muchos me han dicho, con tu video hice mi tarea. Sí, indudablemente. O sea, qué chingón, ¿no? Qué padre. Estaba yo buscando a los romanos y gracias a tu video entendí quiénes fueron los ares y qué fue lo que hicieron. O sea, la verdad es que dejar esta semillita en la gente para que no nada más escuche historia, sino que se divierta, ¿no? Y ahorita que viene el 20 de noviembre, pues fue nuestra red de aniversario, ¿no? Muchos tenemos amigos que se llaman Anif de la Red. Si no, yo sí tengo uno que le pusieron a Anif de la Red porque así sale en el calendario para los que no entendieron el chiste. Claro. Hay calendarios que tienen el aniversario y en uno de estos, pues así le pusieron al 20 de noviembre, Anif de la Red, y a un güey le tocó llamarse así, ¿no? Oye, no, man. Bueno, te han tocado como varias experiencias como eso, detallitos, ¿no? Curiosos, ¿no? Muchos detalles. A mí siempre me han dicho, ¡Ay, no, es que Pancho Villa fue un pedote! No es cierto. Pancho Villa nunca tomó una copa en su vida. Oigan, ¿cómo ven? Que se aventa un minuto de griff, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Ay, claro. Oiga, producción, ¿dónde está la cámara? ¿A dónde aventamos? Tenemos tres minutos. ¿In the one? ¿In the three? Oigan. Ah, cámara tres. ¿No quieren que lo escuche al floor manager que dice en la cámara tres? ¿Sí se fijaron? Ah, bueno, muy bien. Baby, dale, arre, corazón. Pues ahí les va. Fíjense que mucha gente odia a Pancho Villa porque dicen que fue un genocida. No es cierto. Que fue un violador. No es cierto. Estábamos hablando de una guerra. Pero Pancho Villa, ahí les va. No fue ningún alcohólico, no fue pedo. Eso sí que fumáramos segura. Pero lo que sí le encantaba y se pasaba a Estados Unidos, por eso, por la malteada de fresa. Ah, claro. Pero le encantaban las malteadas de fresa. Claro. Exacto, ya existía. Entonces se pasaba al otro lado por su malteada de fresa. Después fue el primero que en América invadió Estados Unidos fue Pancho Villa. Claro. Fue el primerito que dijo, pero lo voy a decir porque esto fue muy chistoso. A ver, venga. Él le encantaba, pues, obviamente, comprar las mejores máquinas de pistolas. De hecho, había una empresa que se llamaba Machine Gun Company. Machine Gun Company. Esta, justamente, de ahí viene el Machine Gun. Cuando estaban en la revolución, les decían, vete ahí, cómprate la Machine Gun. O sea, la que vendían en la Machine Gun Company. Ya aprendiste, bebé. Ya sale de ahí el Machine Gun. Entonces él se iba mucho a comprar Columbus las pistolas. Pues un día, ya sabes, pues, mexicanos, y ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Como todo buen mexicano, fue a comprar sus pistolitas y que le venden balas de salva, cabrón. No. Y que se nos enoja el Doroteo Arango. Y ahí va con toda la comitiva, que era la división del norte, a hacer la de Apedos, a hacer la de Apedos, y que les incendia la empresa. Pero era pura pólvora, güey, que se incendia Columbus. Entonces fue la primera invasión de un mexicano en Estados Unidos. Fue el único que ha invadido Estados Unidos en ese entonces, antes de la tormenta. Fue Pancho Villa. Entonces, pues, se les fue de las manos y se regresó literal. ¡Ay! Pues ya se incendió, pues con permisito, dijo Panchito. Ya viene de regreso Pancho Villa contra su división del norte. Y entonces, pues, obviamente, dijeron, pues, venimos por él y que no lo dejan pasar el Felipe Ángeles, el general que estaba en ese entonces. No, pues, ¿qué crees, güey? Que no va a ser puente pasar. Pero, ¿cómo no? Vino un pinche Pancho Villa. No lo conocemos, güey. Ya sabes. Ya, ya, ya. Sabes cómo soy. Soy mexicano. No lo conocemos, güey. No, pero es que vamos porque incendió. Pues, hazle como quieras, pero tenemos órdenes de que tú no puedes pasar al sur. Y Pancho Villa, por eso justamente, salió, él se busca. Fue el primer mexicano. Claro, de ahí sale esa madre. El primer mexicano, guante. Claro. Pancho Villa, por cinco mil dólares. Wow. What? Así les sabe Pancho Villa en un minuto. ¿Qué les pareció? ¡El aplauso a mi amiga Muñoz! Oye, pues ya estamos en la cámara del medio. Oye, Muñoz, yo te amo con todos, con todos tus argumentos. Te amo. Yo quiero que estés aquí, bueno, si se puede. Y es más, si no se puede, yo quiero que estés aquí todos los viernes echando el choro nacional. Claro que sí. Porque la banda, güey, le da hueva a leer, güey, ¿no? Pero qué tal, le da hueva a todo. ¿Qué tal el chisme histórico? Está bien coquetón, la verdad está bastante coquetón. Oye, te late el reto, pero falta el reto que te estoy lanzando para que vengas. ¿Le vas a subir a la montaña o qué pedo? ¿Vas a ganar? Claro que sí, claro. Claro que sí, vamos a buscar, vamos a buscar porque tenemos muchas escuelas que nos pueden ayudar justamente. ¿Ah, sí? Claro, yo he hecho algo muy bonito que la verdad es que salió del alma porque también doy clases a escuelas de bajos recursos de historia y de historia del arte para que los niños, los maestros lo que hacen es buscar una televisión, conectarse, poner la tele y todos los niños me ven desde el otro lado, lo he hecho en Oaxaca, lo he hecho en Cepolite, lo he hecho en Puerto Escondido y la verdad es que el dar una clase totalmente gratis a los pequeños que son de sexto de primaria les encanta la historia del arte les encanta y cada vez que ellos me llaman yo estoy para ellos, créeme que yo sí hago esa labor porque quiero que todo esto llegue a los pequeños que no pueden comprar una clase de historia. Oye, qué bello, sobre todo la maestra me encanta que tiene una pila bien pendejamente emputadísima en todos los contextos, no sé yo, no sé Irigoyen lo que pienses, pero una, yo quiero que estés aquí cada vez que se pueda que estés, necesitamos más material y contenido para eso porque la raza de bronce es bella, hermosa, lo que nos falta es constitución en eso, no sé tú cómo ves Irigoyen. Qué bonita labor, alguien te felicito, es maravilloso que aparte de tu talento y tu inteligencia y tu intelecto puedas transmitirlo a otros seres que no tienen esa oportunidad de aprender. Aparte son chiquitos, aparte estás loca, aparte nosotros tenemos ese compromiso con el futuro de nuestro país y lo más importante son los niños para que puedan crecer y digan, ¿sabes qué? Me gustó la historia porque me encontré una loca que me contaba la historia con chiste. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Oigan, está bien padre, la verdad, muchísimas gracias a todo el mundo.